Una furtiva lágrima Nelio qui sois munto Que le festus sellovani Invidiar sembró Que piú cercando yo vó Que piú cercando yo vó Mamá, sí mamá Lo veo, lo veo Un solo instante y palpití Del sol el cor es sentir Invia y suspir confonderé Per poco pasó y suspir Y palpití, palpití sentir Confonderé i miei coi sui suspir Cielo, sí púo morir Ni pío, no quiero No quiero, no quiero Cielo, sí púo, sí púo morir Ni pío, no quiero, no quiero Si púo morir Si púo morir D'amor Cielo, sí púo morir Toma Cielo, sí púo morir Cielo, no quiero Cielo, sí púo morir